y bendiciones miren chico sandy supuestamente renunció de al ofoque radio show esto es algo que veíamos en el chico sandy hay que decir que es un es de lo de todo el grupo escuche bien de todo el grupo que está dentro de al ofoque radio show nastra incluso dj topo que tiene mucho tiempo el mismo santiago matía el más viejo con pegada como dj es el chico sandy chico sandy es un talento un verdadero talento que por coincidencia de la vida cayó en cacu era el control master era el que controlaba todo en cacu bueno y entonces cuando se pasaron creo que a power el chico sandy siguió y como él era el controlador él siguió con el grupo de al ofoque entonces él es uno de ellos y esto le ha dado una notoriedad y una fama mucho más que en la emisora porque la cosa han evolucionado tanto que estar en una plataforma como al ofoque radio show te da tanta fama que sobrepasa todos los límites por eso que ustedes ven que todas esas jóvenes toda esa presentadora que estaban hace un año dos años en de extremo extremo como sandra berrocal como jenny blanco como caroline aquino todas ellas quisieran quisieran y desearían estar en al ofoque radio show para que ustedes entiendan la fama y la proyección que da formar parte de esta poderosa plataforma que comienza en un en vivo ahora y en menos de 15 o 20 minutos ya tienen 50.000 gente viéndolo es una locura eso no sucede ni pensarlo en la televisión entonces chico sandy es una persona con mucho talento tiene su propia plataforma hace entrevistas a personas con problemas y él ve un artista un músico que que está pasando hambre él bailó entrevistas después sacó un cómico que que hacían una comedia una oposición y ahora tiene otra nueva plataforma pero qué sucede que dentro de alofoque radio show el chico sandy no se ve con el mismo power presten atención dentro de la plataforma de alofoque radio show el chico sandy no se ve con el mismo power que él tiene dentro de su plataforma como él actúa y también con no solamente como él actúa sino como él hace su trabajo cuando le cae atrás a una persona con problemas vemos como el chico sandy se maneja entonces quizás los seguidores de alofoque dicen chico sandy sáquenlo de ahí y no hacen ahí porque lo único que hace es como una presentación como una apertura y de ahí para allá a los invitados de alofoque radio show buenos se le hacen varias preguntas y se le cuestionan y se y se y se ponen entre el epad y la pared pero chico sandy no participa en este en este dini directo y en estas entrevistas se pudiera decir que este muchacho está su utilizado dentro de la plataforma de alofoque radio show o sea no da en la capacidad de él no 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 da con relación a lo que el talento que tiene chico sandy que vuelvo y digo que fue uno de los de los que más pegados una época en la radio en cacuno 24 por eso es que se queda formando parte de la plataforma de alofoque incluso vuelvo y digo estuvo pegado por antes de que todo eso que están ahí tuvieron pegados y el chico sandy estaba pegado que está sucediendo el chico sandy reconside en los horarios porque el chico sandy tiene un horario fuerte en cacú creo que en la noche decir de como de 7 a 9 o de 7 a 10 de la noche y recordemos que a los foques radio show también en la noche ahora recientemente lo estaban haciendo desde desde el club desde el club como se llama del teatro que lo estaban haciendo del teatro nalciso gonzález en honor a nalciso al profesor nalciso gonzález y seguro eso y cuando estaban haciendo ahí había un choque nuestro sueño de un mejor santo domingo este nace del más sublime y genuino sentimiento de superación de nuestra gente ven intégrate a la causa de la esperanza y la dignidad la causa de rescate de santo domingo este luis alberto un gerente para que resuelva con el chico sandy probablemente él no estaba yendo todas las veces santiago matea dicen que es ñoño con su horario y probablemente había un choque con el horario entre chico sandy en gacú 1 24 y a los foques radio show a propósito esta plataforma fue la primera plataforma que dijo que a los foques lo habían sacado de el teatro rebusca en toda la hace cinco días que nosotros dimos la información de que a los foques lo habían sacado de ese teatro y ahora fue que explotó la bomba bueno pues también nosotros fuimos de los primeros que dijimos que arrede brea había renunciado del micro y hay mucha gente que todavía lo duda y me llaman lo dudan porque no están informados entonces mi querido amigo la realidad es que chico sandy renunció ahora bien la siguiente pregunta renunció renunció quería chico sandy realmente renunciar de esta plataforma tan poderosa de los foques radio show quien quisiera renunciar de una plataforma como esta que tú te metes en un en vivo y el único loco que le ha dicho oye me sáquenme de aquí que se quiere ir el jay topo el jay topo es un loco a propósito me dejo una entrevista que me ha dicho sí vamos arrancador en el retorno que llamarlo pero nadie quiere irse de una plataforma como esa a menos que no tenga algunos criterios que digan yo no encajo ahí como el caso por ejemplo mío que ni sueño pasar no solamente a dedicar esa plataforma sino a ninguno a ninguna a ningún de esos de esos canales que están ahí en y a ninguna de esas plataformas porque sucede y viene a ser que el chisme se ha puesto de moda mi querido amigo el 90 por ciento de la plataforma del edificio rojo son de chisme es más el mismo como esto no es radio tiene un alto contenido de chisme escuche bien el 90 por ciento de todo lo que son las plataformas que tiene el edificio rojo son de chisme casi ninguna tienen un contenido de peso un contenido que tú puedas un lugar y sacar algo positivo no son de chisme casi toda yo no lo critico porque lo que comenzaron con el chisme en este país fueron los chinitos sal y chon primero fueron los telépatas que hacía yo sé qué hacer y ramón ascenso con paz de cáncer pero posteriormente lo que se pegaron de verdad lo que se pegaron de verdad haciendo chisme haciendo contenido de chismografía fueron los chinitos sal y chon y el radio y éramos tan fuertes esos diques de los dueños del circo eso era cháchara éramos tan fuertes los chinitos sal y chon y el radio que una vez rafa rosario entró al canal 4 con una pistola dispuesto a quitarle la vida a uno de los chinitos y eso fue un río que se armó en el canal 4 también el diloné el desmarido el padre de los niños de viciana creo que falleció diloné sí creo que sí porque bueno diloné también fue tuvo hizo un llamado que no menciona que no lo cogeran en su boca y muchos artistas temblaban cuando los chinitos lo mencionaban o sea nosotros el contenido de chisme éramos los reyes de la chismografía lo que pasa que éramos era otro tiempo no era difamación o sea no se difamaba ahora se difama ahora usted ves ahora en youtube hay alguna plataforma que se dedican solamente a difamar pero escuche bien a mí me han mandado como 10 veces un vídeo de que a fulanito le quitaron la visa que es una plataforma que se dedica a mentir lógicamente a difamar hablar mentira decir cosas que no son ciertas pero como dice la biblia la gente tiene comezón de oír y se meten en esta en esa plataforma a ver cosas sabiendo que son mentira porque lo que más le gusta a la gente es que le mientan por eso toda esa plataforma de difamación son la que más viú cogen plataforma que ni siquiera tienen una cara que no hay nadie que hable por ella si no ellos le meten una imagen y hay una voz que se parece a la voz del diablo hablando sin ningún tipo de fundamento entonces en ese país es que estamos en el que más respeto por nadie en el que se le falta respeto a todo el mundo y en el que yo no sé porque está por aprobarse una ley pero de verdad que si no este gobierno cualquier gobierno tiene que venir a enfrentarse a lo que es la difamación y la injuria en este país donde la moral de una gente no vale dos cheles porque cualquiera viene y hace un hace un hace un un vídeo por youtube diciendo que a ti te cancelaron la visa diciendo que tú tienes problemas con los americanos diciendo que tú eres el diablo diciendo que tú vende visa diciendo que tú eres tan involucrado con lavado oye te alman ellos un expediente que no existe en ninguna parte solamente en su plataforma y nadie en este país dice nada en ese país de lacra y de basura es que me tocó vivir por eso yo no aceptaría un trabajo una plataforma donde se dediquen el 100 por ciento de todos los programas al chisme porque por eso que tienen tanto éxito porque se dedican al chisme entonces el chico sandy el chico sandy no quería renunciar de alofoque pero tuvo que hacerlo porque ya le estaba chocando con su compromiso en cacú y estoy totalmente seguro aunque él viene con un contenido aunque él viene con una plataforma nueva viene con un poco viene con una cosa no recuerdo cómo se llama con lo que viene pero no creo que el chico sandy quisiera de irse de alofoque radio show entonces yo quiero que ustedes me pongan por los comentarios quién hizo quién sacó al chico sandy de alofoque radio show porque si bien es cierto que eso le chocaba con todo su trabajo no es menos cierto que de esa plataforma la gente los artistas los que quieren fama y eso ninguno quieren abandonarla la tarea suya en este momento es decir quién sacó a chico sandy de alofoque radio show bendiciones mi gente querida mi gente bella le habla jornal sabiñón de aquí desde power 13 la madura de new york para invitarle a que persiga a el perseguidor félix peña persiga a el perseguidor félix peña con youtube se lo digo yo jornal sabiñón de aquí desde power 13 la madura de new york yo jornal sabiñón tu animalito en cabina de aquí desde power 13 la madura de new york le invito a que persiga a el perseguidor félix peña la tata por youtube se lo digo yo jornal sabiñón tu animalito en cabina de aquí desde power 13 la madura de new york nuestro sueño de un mejor santo domingo este nace del más sublime y genuino sentimiento de superación de nuestra gente gente que anhela el avance de la ciudad en la cual nació o en la que ha desarrollado su vida y la de su familia pero a esta gente le faltaba algo mi compromiso social y liderazgo que no es más que la causa misma de nuestros municipios una causa libre de colores y egos ven y acompáñanos esta es la causa de todos juntos podremos soñar y trabajar por nuestros objetivos y metas ven intégrate a la causa de la esperanza y la dignidad la causa de rescate de santo domingo este luis alberto un gerente pa que resuelva venga a almorzar en familia a nelly latin restaurant un lugar distinguido con un ambiente exquisito nelly latin restaurant situado en el 400 may street poquis teléfono 845 486 5166 nelly latin restaurant estamos aquí en el restaurante don julio un ambiente distinguido para personas distinguidas si usted viene a nueva york y viene a donde 215 wickham avenue middle town don julio restauran 215 wickham avenue en middle town new york 1009 40 por si se lo vio de la dirección la mejor comida criolla con el mejor sabor aquí tiene el vip del restaurante don julio este es el vip del restaurante don julio cuando usted venga a almorzar va a poder estar tranquilito aquí en el vip del restaurante don julio ya usted sabe ya comió amigo ya está tratando su comida ya usted sabe atención por fin todo barato y fiao en ponaz 41 matre tenemos especiales en televisores matres desde 99 dólares en adelante muebles comedores huevos de aposentos de sala y todo para tu hogar y si es cliente no paga inicial en la 134 north street millertown new york y en la 450 may street poquisí new york 12601 teléfonos 845 775 46 91 y el 845 232 5260 para nosotros es un grato placer tenerlos aquí en este taller este tipo de eventos que hoy es el primero como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con ministerio público compras y contrataciones por la necesidad de primero supervisión fiscalización en destinar en todo lo que implica el sector de la asegurador asegurador en todo su desarrollo y sobre todo algo se está desarrollando mucho en el país de los diferentes instituciones de la supervisión basada en 10 si te duele la cabeza never pain si te duele la rodilla never pain si te duele la espalda never pain si te duele la cadera never pain para el dolor y la inflamación never pain es la solución never pain deja que te toque hay señores lo logré terminé mi formación y gracias a capital semilla que otorga el programa obtuve los beneficios para poder montar mi cafetería que hoy se llama de ruta cafeteria jóvenes no hay excusa para salir adelante porque tenemos un presidente de lujo que piensa en nosotros que éramos los mal llamados niños y que hoy nos re insertamos a la sociedad como jóvenes del cambio gracias señor presidente gracias tony peña y gracias a todos los equipos del programa 1424 por motivarlos y ayudarlos para salir adelante señores esta graduación el resultado de su esfuerzo de su trabajo ustedes como jóvenes vencieron la incredulidad de su entorno muchas ocasiones vencieron quizá la falta de confianza en ustedes mismos antes de someterse a este proceso de formación y de cambio en sus vidas que él iba a representar este programa oportunidad 1424 este programa fue diseñado para atender las necesidades específicas que ustedes tienen para llevarle a todos ustedes las soluciones necesarias un programa que no se limitó solamente a entender que la solución estaba en la formación técnica que había que llevarlo más allá con un abordaje integral como decía este programa que cambia vidas un joven que está en la calle nunca han carenciado muchas veces de madres adolescentes que no tienen oportunidad y que muchas veces en la calle que críe que críe a estos jóvenes y que ningún gobierno de la época dominicana se había ocupado de ustedes nosotros por esta acción preventiva estamos trabajando para que eso nos pase y para que ustedes tengan un cambio radical en su vida a partir de hoy ustedes verán el mundo diferente serán líderes en su comunidad ya la gente no le vaya a más nini lo va a ver con respeto y van a poder ser un ente social importante en la república dominicana muchas felicidades y de ahora en adelante son los jóvenes técnicos de programa oportunidad 1424 muchas gracias